Para querer toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Y ahora podemos ser El nuevo amanecer El nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Haremos con las nubes Tres superos Y ahí Contigo los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano Corazón Y hoy nos dejan Amor ¡A la gente! ¡Ese es el mariachi! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Si nos dejan Haremos con las nubes ¡Ese es el mariachi! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! A ver si me dejan Subir a la rioche Verás que no he cambiado Que sí que he enamorado Aunque es igual Que ayer al cantar Quizá te he comentado Que a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza Que aún con la experiencia En la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo quiero No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Que aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar Si se me ha salido ¡Adiós, ayós! De qué manera Me olvido De qué manera No hay miedo Que este cariño maldito Que la gloria te brinda A mi corazón ¡Eh, eh, eh! Que la gloria te brinda Que la gloria te brinda Si te brinda Cualquier gente Y tú no quieres Vivir verde Porque te conviene Cackear no es algo Cackear no es algo Cackear no es algo Cackear no es algo ¡Eh, eh, eh! Cackear no es algo Cackear no es algo No hay miedo No hay miedo Si terminó el cuarentena de gente Y tú no quieres verte Porque te conviene Cargar nuestro amor